Venezuela iba encaminada a ser de los países más ricos del mundo entero. Sin embargo, hoy en día la nación está sumida en la pobreza. Y en saber más, te contamos cómo llegaron a eso. En 1973, el país venezolano exportaba 3,5 millones de barriles de petróleo diariamente. Pero ya para 2020, la cantidad bajó de manera drástica a solo 600,000 barriles por día. Esto a pesar de que la nación venezolana tiene la mayor reserva aprobada de este recurso, con 300,878 millones de barriles. Si lo comparamos con otro país que tiene la segunda mayor reserva, Arabia Saudita, con 258,000 millones de barriles, el país de Medio Oriente registró en 2022 un beneficio neto récord de 161,000 millones de dólares en ganancias petroleras, mientras que el país venezolano solamente recibió 3,500 millones de dólares. Otro dato interesante comparativo es que Arabia Saudita tiene un PIB per cápita de 23,285 dólares y Venezuela no ha entregado sus datos respecto a ello. Pero las proyecciones apuntan a que sería de 3,000 dólares. Sin embargo, el potencial que tienen es increíble. Si el precio del barril de petróleo es de 80 dólares, entonces el país venezolano, en teoría, podría llegar a tener una fortuna bastante mayor que la de Bernard Arnault, el hombre más rico del mundo, que tiene 213,000 millones de dólares. De hecho, con todo ese dinero inclusive podría pagar la deuda externa de un país como China, y es probable que le sobrara capital. Entonces, ¿cómo es que llegaron a donde están hoy en día? En saber más, te lo contamos. Para la década de los años 30, la nación venezolana se convirtió en uno de los mayores exportadores de petróleo en el mundo, y tenían el mejor PIB per cápita de toda Latinoamérica. En 1960, fundaron OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde todas las naciones participantes lograron financiar sus presupuestos nacionales gracias al petróleo, algo a lo que Venezuela aspiraba. En 1976, nacionalizaron este preciado recurso para protegerlo de empresas internacionales, y luego de esto, el gobierno creó la empresa estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela, cuyas actividades principales eran la explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del valioso recurso venezolano. Todo parecía apuntar a que la nación venezolana iba directo a ser uno de los países más ricos del mundo, pues en la década de los 70 hubo un boom en el petróleo debido a un aumento en su precio. Este subió de 3,71 dólares por barril en 1973 a 11,25 en 1975. Esto también se ve reflejado en las exportaciones petroleras, que en ese mismo periodo pasaron de 4,5 mil millones a casi 11 mil millones al año siguiente. Esto llevó a un enorme crecimiento económico en Venezuela, que le permitió al gobierno financiar ambiciosos proyectos de desarrollo, expandir los servicios públicos y también los programas sociales. Durante estos años hubo un marcado incremento en los estándares de vida, la clase media comenzó a expandirse y hubo un importante proceso de migración a las grandes ciudades venezolanas. Pero lo que fue una gloriosa explosión de crecimiento que parecía no tener límites, se convirtió de un momento a otro en la perdición de Venezuela. En Saber Más te contamos de qué se trata. En la década de los 70, un 90% de las exportaciones de Venezuela eran de petróleo, lo que terminó por hacer que el gobierno venezolano tuviera una dependencia enorme en este recurso. Esto creó algo que se conoce comúnmente en el área financiera como el mal holandés. Básicamente un país tiene un agudo incremento en solo un recurso, lo que lleva a un fortalecimiento de la economía, pero también hace que otros sectores de la industria sean menos competitivos. En el caso venezolano, la industria de la agricultura y la elaboración de productos se vieron en desmedro. Así, su economía dependía excesivamente del petróleo. Esto dejó muy expuesta a la nación venezolana cuando en la década de los 80 los precios del petróleo descendieron drásticamente, lo que cimentó el camino para que Hugo Chávez ascendiera al poder, quien inmediatamente expropió compañías privadas, expandió los beneficios sociales e incrementó el control estatal. Inicialmente esto resultó muy bien, pero con el tiempo debilitó las finanzas venezolanas y los dejó con una enorme deuda internacional, además de incrementar aún más la dependencia que ya tenían con el petróleo. También no podemos dejar de mencionar aquí la intervención estadounidense, pues el gigante norteamericano impuso importantes sanciones a Venezuela por su cercanía con el comunismo, congelaron cuentas y bienes de individuos, prohibieron transacciones, confiscaron bienes, embargaron armas e impusieron prohibiciones de viajes. Además, también aplicaron sanciones adicionales a las industrias del petróleo, el oro, la minería y la banca. Sin embargo, la crisis socioeconómica venezolana llevaba ya varios años cocinándose, mucho antes de la intervención estadounidense. Así, Venezuela pasó de estar en la cima a literalmente quedar por el suelo. Y recuerda, siempre exige saber más.